Yo soy genéticamente frentista, muchachos y señoras. Hemos conformado acá un frente muy amplio, que incluye al radicalismo, al peronismo, al socialismo, a muchas fuerzas políticas. Desde Gualeguichuk he planteado que tiene que haber un marco mucho más amplio y ratifico mi posición, que es lo que siempre siento y lo que es mi pensamiento de lograr un espacio lo más amplio posible. Obvio, nos está faltando más peronismo.